Y yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré Si Cristo está podido, yo he de vencer y yo llegaré Si Cristo está conmigo, yo caminaré y llegaré Y yo venceré, yo venceré Vamos a caminar juntos en esta hora Y abajo estamos en los espirituales Y los espirituales no hay nada que profere contra ellos que hacen por Dios Y yo venceré, yo venceré Y yo venceré, yo venceré Y yo llegaré Y yo llegaré Yo quiero que ustedes lo digan Mira, izquierda, mira, de estos dos jóvenes Hay una batalla grande, digan Y yo voy a la libertad de los espíritus Y yo quiero que ustedes lo digan Y yo voy a la libertad de los espíritus Y yo Varg ipotar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!